Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas Porque sus caminos son deleñosos y todas sus veredas de paz Y con esta alabanza animamos, adelante ministerio aliento de paz por Bolivia Sigamos escalando y la obra del soñor ¡Aleluya! ¡Ala vale saltando! 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 ¡Tuy danzando! ¡Remolineando y con gritos de jubilos! Me heces de conocer los caminos de la vida Me llenas de gozo con tu presencia Me heces de conocer los caminos de la vida Me llenas de gozo con tu presencia Espíritu Santo, tú eres mi ayuda Espíritu Santo, tú eres mi ayuda Espíritu Santo, tú eres mi consuelo Amor del soñor ¡G hemos llegado! ¡Ala vale saltando! Te alabaré, te cantaré Con todo mi corazón Te alabaré, te cantaré Asa que vuelvas mi salvador ¡G absolument! ...te alabaré, te cantaré Con todo mi corazón Te alabaré, te cantaré Asa que vuelvas mi salvador Seguimos, seguimos y nos paramos Seguimos, seguimos y nos paramos Seguimos, seguimos y nos paramos Tien, dos, uno ¡Alabándole, alabándole, alabándole, alabándole! ¡Soy mucho gusto! ¡Esa vueltecina! ¡Y nos vamos! ¡Fue chichaba en Kiwanco! ¡Saludando al pastor Puter Villar! ¡Siempre fue Cristo Jesús, siervo de Dios! ¡Predicando en anelio, a tiempos y fuera de tiempos! ¡Un, dos, tres! ¡Arriba la mano! ¡Arriba Jesucristo! 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 ¡Y el reafrima! ¡Jesucristo le naceré! ¡Porque él vive! ¡Y reina para siempre! ¡Alabándole! Me hiciste conocer los caminos de la vida Me llenas de gozo con tu presencia Espíritu Santo, tú eres mi ayuda Espíritu Santo, tú eres mi consuelo Espíritu Santo, tú eres mi consuelo Te alabaré, te cantaré Con todo mi corazón Te alabaré, te cantaré Hasta que vuelvas mi salvador Te alabaré, te cantaré Con todo mi corazón Te alabaré, te cantaré Hasta que vuelvas mi salvador Guarda y sigue los caminos de Jehová Y no te apartes de Dios Y no te apartes de Dios Hermano Freya Ambrosio Y el Ministerio de Liberación con Juego Por Guayán, por Guayán, siempre alabando al Señor ¡Aleluya! ¡Aleluya! Te alabaré, te cantaré Con todo mi corazón Te alabaré, te cantaré Hasta que vuelvas mi salvador Te alabaré, te cantaré Con todo mi corazón Te alabaré, te cantaré Hasta que vuelvas mi salvador Aquí está mi alma Aquí está mi corazón Lleno de gozo Lleno de gozo Lleno de alegría Porque tú conoces ese gozo Quita la tristeza, la amargura El odio, el rencor Porque tú cambias Tú renuevas Te alabo, Señor Te adoro Solo a ti, papá